Gabriel García Márquez, conocido como Gabo, fue un escritor colombiano y uno de los exponentes más destacados del realismo mágico. Su obra El amor en los tiempos del cólera fue publicada en el año 1985, cuando ya había alcanzado fama internacional con 100 años de soledad. Se trata de una novela de amor y realismo mágico, aunque no tan intensamente mágico como 100 años de soledad. Esta novela incorpora elementos mágicos de la rica tradición literaria y cultural de América Latina. Ambientación. La historia se desarrolla en una ciudad caribeña sin nombre, que refleja la Cartagena de Indias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La ambientación tropical y costera es fundamental para la atmósfera de la novela. Temas principales. El amor y el paso del tiempo. La historia aborda diversas facetas del amor juvenil, maduro, platónico y carnal y cómo éste perdura o cambia con el tiempo. La muerte y la mortalidad. La muerte está presente a lo largo de la novela tanto en la vida de los personajes como en la propia naturaleza de sus relaciones. La salud y la enfermedad. El cólera, tanto literal como metafóricamente, juega un papel importante en esta narrativa. La sociedad y las convenciones sociales. La novela explora cómo las expectativas y normas sociales afectan a decisiones y vidas de los personajes. Pasamos al resumen de la trama. Introducción. La muerte de Juvenal Urbino. La novela comienza con la muerte del doctor Juvenal Urbino, un prestigioso médico que ha luchado contra el cólera en su ciudad. Su esposa, Fermina Daza, queda viuda tras más de 50 años de matrimonio. La historia retrocede entonces al pasado para narrar el romance entre Fermina y Florentino Ariza. El amor juvenil. Florentino Ariza, un joven telegrafista, se enamora perdidamente de Fermina Daza cuando la ve por primera vez. Inicia una correspondencia secreta con ella y su amor florece a través de las cartas. Sin embargo, el padre de Fermina descubre el romance y decide enviarla lejos para separarlos. La separación y los matrimonios. Durante su tiempo separados, Fermina conoce a Juvenal Urbino, quien representa una opción más estable y segura. A pesar de las promesas y el amor declarado de Florentino, Fermina se casa con Juvenal. Mientras tanto, Florentino jura amor eterno a Fermina y decide esperar su oportunidad. Las vidas paralelas. A lo largo de los años, las vidas de Fermina y Florentino siguen caminos totalmente separados, pero también entrelazados. Fermina se convierte en una respetada esposa y madre, mientras que Florentino asciende en la compañía de navegación fluvial donde trabaja, teniendo numerosos romances, pero manteniéndose fiel en su corazón a Fermina. Reencuentro en la vejez. Tras la muerte de Juvenal Urbino, Florentino aprovecha la oportunidad para declarar nuevamente su amor a Fermina. A pesar de su inicial rechazo, Fermina empieza a corresponder lentamente a los sentimientos de Florentino. La novela culmina con un viaje en barco por el río Magdalena, donde finalmente pueden estar juntos sin las restricciones de la sociedad. Análisis de personajes. Florentino Ariza. Se trata de un hombre romántico empedernido y poeta. Florentino personifica el amor persistente y paciente. Su vida es una mezcla de devoción y obsesión por Fermina, lo que lo lleva a esperar más de 50 años para estar con ella. Fermina Daza. Es una mujer fuerte e independiente que inicialmente elige la seguridad y la estabilidad que le ofrece Juvenal Urbino. Su evolución de una joven enamorada una mujer madura y sabia es central en esta narrativa. Juvenal Urbino. Es el médico y esposo de Fermina. Urbino representa la racionalidad y la ciencia. Aunque su matrimonio con Fermina no es apasionado, es sólido y respetable, lo que contrasta con el amor idealizado de Florentino. Damos paso al estilo y al lenguaje de esta obra. García Márquez utiliza un lenguaje lírico y poético lleno de imágenes sensoriales y descripciones detalladas que transportan al lector al mundo caribeño. El estilo narrativo es rico en metáforas y también en simbolismo, característico del realismo mágico, aunque con menos elementos sobrenaturales que otras de sus obras. Temas y motivos. El amor y el tiempo. La novela explora cómo el amor puede sobrevivir y transformarse a lo largo del tiempo. La relación de Florentino y Fermina, que abarca más de medio siglo, es un testimonio de la perspectiva y la capacidad del amor para adaptarse y evolucionar. La muerte y la enfermedad. La presencia constante del cólera, tanto literal como metafóricamente, simboliza los obstáculos y desafíos que enfrentan los personajes en sus vidas y en sus amores. Las convenciones sociales. La obra critica las normas y las expectativas sociales, mostrando cómo éstas pueden reprimir los deseos y también los verdaderos sentimientos de las personas. La lucha de los personajes por reconciliar sus sentimientos con las expectativas sociales, es un tema recurrente en esta novela. La naturaleza del amor. García Márquez presenta diversas formas de amor. Apasionado, platónico, conyugal, carnal y explora cómo cada una de ellas tiene su propio valor y significado en la vida de los personajes. Interpretación y crítica. El amor como fuerza universal. El amor en tiempos de cólera sugiere que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa y universal que puede superar cualquier obstáculo, incluyendo el tiempo y la muerte. La historia de Florentino y Fermina es una celebración de la resistencia y la persistencia del amor verdadero. Crítica social y cultural. La novela también sirve como una crítica a la sociedad y sus convenciones. A través de las vidas de los personajes, García Márquez explora las limitaciones impuestas por las normas sociales y cómo éstas afectan la felicidad y las decisiones individuales. Realismo mágico. Aunque menos prominente que en otras obras, el realismo mágico está presente en la forma en que se abordan temas como el amor y la muerte, con un tono poético y a veces surrealista que realza esta narrativa. Continuamos con la estructura interna y externa del amor en tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Estructura externa. División en capítulos. La novela está dividida en seis capítulos sin títulos específicos que varían en longitud. Cada capítulo abarca diferentes momentos y aspectos de la vida de los personajes, principalmente de Fermín Adaza, Florentino Ariza y Juvenal Urbino. Extensión. La obra tiene aproximadamente 500 páginas, dependiendo de la edición. La extensión permite un desarrollo detallado de los personajes y de las subtramas. Orden cronológico y analepsis. Aunque la novela sigue principalmente un orden cronológico, a menudo recurre a la analepsis, que es un flashback, para proporcionar antecedentes y contexto a la historia actual. Este recurso es fundamental para comprender la evolución de los personajes y sus relaciones a lo largo de varias décadas. Estructura interna. Introducción y exposición. Capítulo 1. La novela comienza con la muerte del doctor Juvenal Urbino. Este evento desencadena una serie de reflexiones y recuerdos que nos introducen a los personajes principales y establecen el tono de la obra. Se presenta la relación matrimonial de Urbino y también de Fermina y se insinúa la historia de Florentino Ariza. Desarrollo. Capítulos del 2 al 4. Estos capítulos retroceden en el tiempo para narrar la juventud de Fermina y Florentino. Su encuentro y su romance inicial y la intervención del padre de Fermina para separarlos. Se desarrollan las vidas paralelas de Fermina, quien se quesa con Urbino y Florentino, quien mantiene su amor por Fermina mientras lleva una vida de promiscuidad. Estos capítulos exploran las tensiones entre amor, deber y sociedad. El capítulo 5 también pertenece al desarrollo. Se detalla la vida conyugal de Fermina y Urbino, sus retos y su estabilidad. También se profundiza en la vida profesional de Florentino y sus numerosos amoríos, siempre con Fermina en su corazón. Clímax. Este pertenece al capítulo 6. Tras la muerte de Urbino, Florentino finalmente declara nuevamente su amor a Fermina inicialmente rechazada. Florentino persevera y, poco a poco, gana el afecto de Fermina. La narrativa se intensifica a medida que Fermina reconsidera su vida y sus sentimientos por Florentino. Desenlace. Viaje en el río Magdalena. La novela culmina con un viaje en barco por el río Magdalena, simbolizando el inicio de una nueva etapa en la vida de Fermina y Florentino. Durante este viaje, ellos se enfrentan a su vejez y a las expectativas de la sociedad, decidiendo permanecer juntos y vivir su amor hasta el final de sus días. Análisis de la estructura. Narrador omnisciente. El narrador omnisciente proporciona una visión amplia y profunda de los pensamientos y sentimientos de los personajes. Este tipo de narración permite una comprensión completa de los conflictos internos y externos que enfrentan los personajes. Uso del analipsis. Los flashbacks son necesariamente para desarrollar la trama y para comprender el trasfondo emocional de los personajes. Estos saltos temporales enriquecen la narrativa al mostrar cómo el pasado influye en el presente. Temporalidad. La obra abarca aproximadamente 50 años, permitiendo explorar la evolución de los personajes a lo largo del tiempo. La percepción del tiempo es un tema central, reflejando cómo el amor y la vida se transforman con los años. Símbolos y motivos. Elementos como el cólera, el río Magdalena y las cartas funcionan como símbolos que refuerzan los temas de la novela. El cólera simboliza la pasión destructiva, el río Magdalena representa el flujo del tiempo y la vida y las cartas simbolizan la comunicación y la idealización del amor. Pasamos así al contexto histórico y cultural del amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Malqué. Contexto histórico. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La historia del amor en los tiempos del cólera transcurre principalmente entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este periodo es crucial en la historia de América Latina, marcada por grandes cambios políticos, sociales y económicos. Independencia y consolidación. Muchos países latinoamericanos, incluida Colombia, de donde es originario García Márquez, habían logrado su independencia del dominio colonial español en las primeras décadas del siglo XIX. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estos países estaban en proceso de consolidar sus identidades nacionales y sus sistemas políticos. Modernización y cambio social. La llegada del siglo XX trajo consigo un esfuerzo por modernizar las ciudades y adoptar tecnologías y prácticas del mundo industrializado. La novela refleja esta modernización en varios aspectos, como la llegada de la tecnología del telégrafo, la navegación fluvial y las prácticas médicas modernas. Conflictos y desigualdades. A pesar de los esfuerzos por modernizarse, la región seguía enfrentando grandes desigualdades sociales y económicas, así como conflictos políticos internos. La división de clases y la lucha por el poder son aspectos que se reflejan en la novela. Epidemias y salud pública. El título de la novela hace referencia al cólera, una enfermedad que tuvo varios brotes significativos en América Latina durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Las epidemias de cólera fueron devastadoras, afectando a amplias regiones y causando miles de muertes. Salud pública. La lucha contra el cólera y otras enfermedades impulsó el desarrollo de políticas de salud pública y mejoras de la infraestructura sanitaria en muchas ciudades. El personaje de Doctor Juvenal Urbino, quien lucha contra el cólera, representa este esfuerzo médico y científico para mejorar la salud pública. Contexto cultural, sociedad y clase social. La novela retrata una sociedad profundamente jerárquica y dividida en clases. Clase alta y burguesía. Fermín Adaza se casa con Juvenal Urbino, un médico de prestigio, lo que la eleva a la clase alta. La novela muestra las costumbres y las expectativas con las restricciones de esta clase social, incluyendo los matrimonios arreglados y las presiones para mantener el estatus. Clase media y baja. Florentino Ariza, por otro lado, pertenece a una clase más baja. Su ascenso social, a través del trabajo en la compañía de navegación, refleja la movilidad social y los retos que enfrentan aquellos que buscan mejorar su posición. Amor y matrimonio. El amor y el matrimonio son temas centrales en la novela, reflejando las normas y expectativas de la época. Matrimonios arreglados y convencionales. La decisión de Fermina de casarse con Juvenal Urbino, un matrimonio más conveniente y socialmente aceptable, refleja las expectativas de la época sobre el matrimonio como una institución más pragmática que romántica. Romanticismo y pasión. Florentino Ariza representa el amor romántico y apasionado que contrasta con la visión más práctica del matrimonio. Su devoción eterna por Fermina desafía las convenciones sociales y muestra una visión idealizada del amor. Cultura y tradiciones latinoamericanas. Gabriel García Márquez incorpora muchas tradiciones y elementos culturales de América Latina en la novela. Realismo mágico. Aunque menos prominente que en otras obras, el realismo mágico aparece en la forma poética y a veces surrealista de narrar la historia. Integrando elementos mágicos en la realidad cotidiana. Paisaje y naturaleza. La descripción detallada del paisaje tropical y costero con sus exuberantes colores y sensaciones crea una atmósfera que es tanto realista como mágica. El entorno caribeño es fundamental para el tono y la ambientación de la novela. Influencias literarias. La obra de García Márquez está influenciada por diversas corrientes literarias y autores. Modernismo y romanticismo. La mezcla de un enfoque romántico en el amor y una crítica social se encuentra en la tradición literaria del modernismo latinoamericano. Autores como Rubén Darío o José Martí que también escribieron sobre los cambios y los desafíos de la modernidad en América Latina son influencias importantes en García Márquez. Realismo social. Además del realismo mágico, la novela incluye elementos de realismo social presentando una crítica sutil de las desigualdades y las normas sociales de aquella época. Aquí dejo algunas posibles preguntas sobre el libro El amor en los tiempos del cólera con sus respectivas respuestas. Primera pregunta. Analiza la evolución de la relación entre Fermín Adaza y Florentino Ariza a lo largo de la novela. ¿Cómo cambia su amor con el tiempo? La relación entre Fermín Adaza y Florentino Ariza evoluciona significativamente a lo largo de la novela. Inicialmente su amor es apasionado y juvenil basado en la idealización y la comunicación epistolar. Sin embargo, la separación forzada y el matrimonio de Fermina con Juvenal Urbino transforman su relación. Mientras que Fermina se adapta a su vida conyugal y a las responsabilidades de la maternidad, Florentino se embarca en una vida de promiscuidad, aunque siempre mantiene su amor por Florentina. Con el tiempo el amor de Florentino madura y se convierte en una obsesión paciente. Tras la muerte de Urbino, Florentino reaviva su amor por Fermina, quien inicialmente rechaza sus avances. Sin embargo, con el tiempo Fermina comienza a ver a Florentino bajo una nueva luz y su relación se renueva, basada en una comprensión mutua y un amor maduro que ha resistido el paso del tiempo. Segunda, discute el papel de las cartas en el amor de los tiempos del cólera. ¿Cómo influyen en la relación entre Fermina y Florentino? Las cartas desempeñan un papel crucial en la relación entre Fermina y Florentino. Inicialmente, las cartas son el principal medio de comunicación entre los dos, permitiéndoles expresar sus sentimientos y cultivar su amor a distancia. A través de estas misivas, Florentino puede transmitir su pasión y devoción, mientras que Fermina responde con sus propios sentimientos y reflexiones. Sin embargo, las cartas también son un símbolo de idealización y la falta de contacto real. Cuando Fermina finalmente se enfrenta a Florentino en persona después de años de correspondencia, se da cuenta de que su amor estaba basado en la ilusión, lo que lleva a su separación. Más tarde, en la vida, la correspondencia entre ellos reaviva su conexión y permite que su amor evolucione hacia una relación real y madura. Tercero, explora el simbolismo del cólera en la novela, que representa esta enfermedad en la vida de los personajes. El cólera en la novela tiene tanto un significado literal como simbólico. Literalmente es una enfermedad que azota la región y afecta a la vida de los personajes, incluyendo al doctor Juvenal Urbino, quien dedica su vida a combatirla. Simbólicamente, el cólera representa las pasiones intensas y destructivas que afectan a los personajes, similar a una enfermedad emocional. El amor de Florentino por Fermina es comparado con el cólera, una enfermedad que consume y persiste a lo largo del tiempo. La enfermedad también simboliza las tensiones y desafíos que enfrentan los personajes en su búsqueda de la felicidad y el amor verdadero. La presencia del cólera en la narrativa destaca la fragilidad de la vida y la inhabilitable influencia de la muerte y el sufrimiento en la experiencia humana. Cuarta, compara y contrasta los amores de Fermina con Juvenal Urbino y también con Florentino Ariza, como representan diferentes facetas del amor. El amor de Fermina con Juvenal Urbino es práctico y basado en el respeto mutuo y la estabilidad. Su matrimonio representa una faceta del amor que es más racional y socialmente aceptable, enfocándose en la seguridad y en la responsabilidad. Aunque carece de la pasión que caracteriza su relación con Florentino, su amor por Urbino es profundo y duradero, construido sobre años de convivencia y comprensión mutua. En contraste, el amor de Fermina con Florentino Ariza es romántico y apasionado, caracterizado por la intensidad y la idealización. Este amor es más emocional y espiritual, basado en la devoción y la esperanza de un futuro juntos. A lo largo de los años, este amor se transforma en una obsesión paciente que eventualmente se realiza en la vejez, mostrando una faceta del amor que es perseverante y eterno. 5. Analiza la crítica social presente en la novela. ¿Cómo utiliza García Márquez las convenciones sociales para desarrollar la trama y los personajes? Gabriel García Márquez utiliza las convenciones sociales de la época para desatar las limitaciones y también los desafíos que enfrentan los personajes en su búsqueda de la felicidad. La novela critica la rigidez de las normas sociales y cómo a estas pueden reprimir los verdaderos deseos y sentimientos de las personas. Por ejemplo, el matrimonio de conveniencia de Fermina con un juvenal Urbino es una decisión influenciada por las expectativas sociales y la presión familiar en lugar de un acto de amor verdadero. La novela también aborda temas como la diferencia de clases y las expectativas de género. Florentino proviene de una familia menos prestigiosa, así es que debe luchar contra estas barreras sociales para ganarse el amor de Fermina. La crítica social se manifiesta en las elecciones y los sacrificios que los personajes deben hacer, mostrando así cómo las convenciones pueden tanto proteger como limitar la libertad individual. Sexta, examina el uso del realismo mágico en el amor en los tiempos del cólera, proporcionando ejemplos específicos de cómo este estilo literario afecta en la narrativa. El realismo mágico de el amor en los tiempos del cólera se manifiesta de forma poética y a veces surrealista en que García Márquez describe los eventos y emociones. Aunque menos prominente que en otras obras, el realismo mágico añade una capa de encanto y misticismo a la narrativa. Por ejemplo, la persistencia casi sobrenatural del amor de Florentino por Fermina a lo largo de más de 50 años tiene un toque de irrealidad que desafía las expectativas convencionales. También la forma en que García Márquez describe la muerte de Juvenal Urbino cayendo en una escalera mientras trata de atrapar a un loro. Es un ejemplo del estilo característico del autor, donde lo extraordinario se mezcla con lo cotidiano de manera natural. Séptima pregunta, discute la representación de la muerte en la novela. ¿Cómo influye la mortalidad en las decisiones y en las relaciones de los personajes? La muerte es una presencia constante en esta novela, influyendo profundamente en las decisiones y en las relaciones de los personajes. La muerte de Juvenal Urbino marca el punto de inflexión que permite a Florentino Ariza retomar su cortejo de Fermina Daza. La mortalidad, tanto en forma de cólera como en el envejecimiento natural, obliga a los personajes a confrontar sus deseos y miedos más profundos. La novela sugiere que la conciencia de la muerte puede profundizar el amor y el aprecio por la vida. Los personajes deben reconciliarse con su mortalidad y encontrar significado en sus acciones y también en sus experiencias, lo que en última instancia enriquece sus vidas. La muerte también sirve como un recordatorio de la fugacidad del tiempo, impulsando a los personajes a actuar sobre sus verdaderos sentimientos antes de que sea demasiado tarde. Octava pregunta. Explora la importancia del entorno caribeño en la novela. ¿Cómo contribuye la ambientación al desarrollo de la historia y de los personajes? El entorno caribeño es fundamental en la novela, proporcionando un telón de fondo vibrante y evocador que influye en el desarrollo de la historia y en los personajes. La ciudad costera, con su clima tropical, calles empedradas y arquitectura colonial, añade una atmósfera de exotismo y sensualidad a la narrativa. La naturaleza exuberante y el mar simbolizan tanto la belleza como el peligro, reflejando así las emociones intensas y los desafíos que enfrentan los personajes. El entorno caribeño también contribuye al realismo mágico de la novela, con sus paisajes y ritmos únicos que parecen fuera de tiempo. La ambientación no sólo enriquece la historia visual y sensorialmente, sino que también refuerza los temas de amor, muerte y trascendencia que atraviesan la obra. Si estás interesado o interesada en adquirir este libro, aquí abajo dejo un link que te llevará directamente a él.